Bitches on my dick, tell them give me one minute, ay, ay, ay Ahora vacilo yo, goodbye Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Llámale poca mujer, pero ella me levantó No pienso romper con esa nena que me dice Papi te quiero Llora nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién se ríe Pidiendo que a otra se puede mar Pero el directora este llanto Una chica mala Chica poqueta Tú lo que quieres Una chica mala Tú lo que quieres Una chica poqueta Na, 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 na Bingo Chichichang chang Here comes the hot stepper Toda la mano va arriba Muévelo con todo el flow en el aire 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 Chica mala Soy una chica mala Soy una chica mala Soy una chica mala Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica Me lo digo Con el party pendio Yo siempre te activo en boca Lo mío Ando en busca De un papito Que me de un masaje Y me lo coma rico Ay papi Dame bailate a mi moviéndote Dwerking de pala te vi Ay ti tengo sorry si Freaky to me puse alberta si Baby que tienes aparte Que tu no sales de Ay, 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 ay Y lo quiero pegar Si, si, si lo quiero para mi Mi, cuando me lo encuentre Y yo, no, no, no Lo dejo ir de aquí Que no, yo no lo suelto De mi habla mal Pues yo no hago caso Te voy a perder el sueño por un payaso Y caramba, bailar conmigo Quiere empezar Lo dejo Después de tres canciones Seguía Analizando la bobea Vivíamos hasta que tú y yo no aguanté Vivíamos hasta que tú y yo no aguanté Vivíamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botea Ah, ah, ah Abusas siempre Es que no te lo hace bien No te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Es que hay cosas que no sabe Si pruebas, no vas a volver Y es que tú te ves sexy, un poquito más que las demás Por eso todo el mundo te cae atrás Y es que tú te ves sexy, un poquito más que las demás Por eso todo el mundo te cae atrás Tú te ves sexy, más que las demás